Le recomienda a mi hijo que se vaya. Y él tiene una relación clandestina. Por eso es que a ustedes les interesa que Andrés se vaya. Para que no se vayan. No, para que no se vayan. Dejo mucho dinero. ¿Tú también intentó abusar de la señora? La tercera en discordia. Este martes, 7 de la noche. Por Ubicable.